En medio de margaritas, rosas y girasoles, ha transcurrido la vida de Mariela y José Vicente. Ella lleva más de 60 años dedicada a la venta de flores y el 35. Primero comencé a vender velas. Después una amiga me dijo, Mariela, le vendo el puesto para que venda flores y no venda más velas. Le dije, pues bueno, me quedé vendiendo flores. Vengo aquí a Barranca con un hermano que me trajo acá. Y ahí comencé y ahí me quedé. Las flores que años atrás vendían en lo que fue el cementerio central de la ciudad, ahora lo hacen en lo que desde el año 2003 es el Parque a la Vida. Las flores que más se vendían en ese tiempo para los difuntos eran los claveles, las hortensias, clavellinas. Todo eso era la flor vendible para allá. Después de que cambió el cementerio, esto cambió. Ahora llevan de todas. Indiscutiblemente su insumo principal para preservar las flores es el agua. Nosotros tanteamos el agua que vamos a gastar y ya. Y sin el agua no hacemos nada. No es que el agua es la que da la vida a las flores, la vida a la gente, de todo. Ahorrar el agua, crear el agua. El agua es la vida de uno y de todo. No es que el agua es la vida de uno. No es que el agua es la vida. No es que el agua es la vida de uno. Gracias.